Hola a todos, esto es Efe Radio, soy Junior Muñiz, que bueno, gracias por estar con nosotros. Oiga, un señor que fue reportado hace unas semanas atrás, desaparecido en Ponce, fue encontrado por un matrimonio, nada más y nada menos que en el sur de la Florida, en Kissimmee específicamente, Don Wilberto Rivera Figueroa, de 69 años, fue encontrado sano y salvo, agraciadamente, en el estado de la Florida, luego de que fuera reportado como desaparecido el pasado 15 de diciembre en la ciudad señorial de Ponce. Según informó la policía, Rivera Figueroa tomó la decisión de irse sin avisar a su familia a la ciudad de Kissimmee, que ubica precisamente en el sur del estado de la Florida, donde deambuló por varias semanas. Una pareja compuesta por Tadeo Malpica y Gloria Malpica le brindó comida y ayuda al señor. Eventualmente, ambos se percatan a través de internet de que había un reporte de una persona desaparecida acá en Ponce y rápidamente se comunicaron con el agente Elmer Rodríguez del 6 de la ciudad señorial. La familia Malpica pagó el pasaje de regreso de Don Wilberto Rivera, la coalición de personas sin hogar, en conjunto con el negocio de la policía de Puerto Rico, agradecieron a la familia Malpica. Tremendo gesto de solidaridad. Ayudaron a Don Wilberto, lo alimentaron en lo que lograron trasladarlo a Puerto Rico. Así se hace patria, eso es muy bueno. Esto es Eferradio, radio en tu red social. Soy Junior Muñiz. M&M Auto Service, dale cariño a tu carro. Mantenimiento, gomas, infección, mecánica liviana. Te venden el Marvete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios, el desvío 1 y el desvío número 2. Desvío 1 detrás del Mario Niato Ramírez en Yauco y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco. Especialidad en desayunos y almuerzos. Los mejor sándwiches, el pan sobao, el pan de agua, abiertos todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269, 856-5785. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Park, 4 calles al lado del restaurante de comida china Yauco, 787-913-0000. ¡Gracias!